Bueno, hoy la verdad que es una reunión de trabajo, si bien hemos mantenido muchas instancias virtuales, hoy amerita que trabajemos en conjunto desde el Ministerio con todo Concordia. Concordia tiene organizado entre la parte pública provincial y municipal el sistema global de salud de la ciudad, así que hoy discutimos un poco de estrategias. Entonces, la ciudad de Paraná, al tener una cantidad de casos importantes desde hace varios meses, pudimos aprender sobre la marcha de muchas cuestiones en relación a la pandemia y a cómo actuar dentro de nuestro sistema de salud. Eso es positivo porque podemos prever algunas cuestiones que pueden llegar a pasar en Concordia, que si bien hoy está iniciando el aumento de casos, tenemos que ir, como se le dice vulgarmente, abriendo el paraguas y diseñando nuevas estrategias para ampliar la red de atención y evitar que pueda haber un colapso en el sistema sanitario, no solo de los hospitales, sino en toda la red territorial. A nivel global, la pandemia demostró que generalmente los centros urbanos grandes empiezan a concentrar la mayor cantidad de casos y empiezan después a derramar hacia otras localidades. No fue la excepción ni argentina, que todo empezó por el AMBA y después se fue distribuyendo a las provincias y dentro de las provincias pasa lo mismo, ciudades grandes y después se empieza a replicar en otras localidades más pequeñas. Concordia, dentro de todo, en lo que viene en estos 7 meses, hizo un trabajo muy bueno a la hora de la contención, un trabajo en conjunto, más que nada desde el municipio para con la provincia. Se pudo ganar muchísimo tiempo para esta pandemia y organizar el sistema, pero hoy, bueno, hoy amerita nuevas estrategias, esto es totalmente dinámico, nos pasó en la provincia, nos pasó en la ciudad de Paraná también, de tener que ir volanteando las estrategias semana tras semana, porque esta pandemia y este virus tiene un potencial de transmisión muy alto y va saturando y va interpelando el sistema en cada momento. Tiene tapas de mesetas, que son mesetas, a ver, se usa la palabra meseta porque empezás a ver más o menos la misma cantidad de casos todos los días, pero no es la única variable la cantidad de casos, hay muchísimas variables y tiene que ver también con los servicios, con la saturación de los servicios. Hoy en las unidades críticas está dentro de todo tranquilo la ciudad de Concordia, pero hay un aumento de casos moderados en la internación del Hospital Masvernal y eso es el primer signo a tener en cuenta, porque al avanzar la cantidad de casos moderados, quiere decir que se está infectando gente con factores de riesgo, gente adulta, generalmente los que tienen casos moderados o críticos son personas con factores de riesgo y grandes en edad, y eso habla de que la circulación del virus está llegando a esos grupos etarios o a esos grupos de prevalentes que en un principio, cuando la cuarentena era más estricta, no llegaba. Entonces eso es lo que hay que ir manejando, no solo la cantidad de casos, sino las variables sanitarias dentro de cada caso. Doctor, más allá de que cada ciudad tiene su propia pandemia, digamos, ¿qué es lo que le puede esperar a la ciudad de Concordia en virtud de lo que pasa en Paraná? Mira, ninguna ciudad está exenta de la entrada del coronavirus, si no, no sería una pandemia, digamos, si no se hubiera quedado en China hace seis meses y no hubiera pasado nada. Esta pandemia es así, es dinámica, el ingreso del virus es muy difícil de parar, digamos, en localidades más pequeñas es un poco más fácil porque uno puede hacer un parate y al haber circulación, bastante menos circulación de personas, es menos difícil el poder cortar con el avance. Pero en localidades como Concordia, como el Igual de Chup, como Paraná, como Concepción del Uruguay, que son localidades con mucho movimiento, movimiento comercial, hay habilitaciones de actividades lógicas a la hora de nuestro día a día y eso trae de que el virus circule más. Mientras más circulación de personas, más circulación del virus, lo que hay que tener bien armada y amalgamada la estrategia para hacer esa contención. Tenemos que ir adaptando nuestra vida a la circulación del virus siempre y cuando el sistema de salud pueda absorber esa demanda.